Hola a todos, bienvenidos al canal, espero que estén bien Bueno, este es un video de respuesta para Dani Suárez Nochete, que dice ¿Y le pones la misma tapa sin limar conductos? Solo cambio de pistón, cilindro y aros Bueno, esta pregunta está referida al kit 150 Si con el kit 150 o el kit 150 lo acompaño de El cambio de pistón de, perdón Si lo acompaño de la limada en la tapa Bueno, primero que nada, antes de mostrarte mi tapa Eso va a depender de lo que vos quieras hacer Por ahí solo querés cambiar el cilindro Poner el kit 150 sin tocar nada más Lo podés hacer, tranquilamente Eso no hay ningún problema Este, lo que sí Bueno, ya trabajando la tapa El resultado va a ser mucho mejor O mucho mayor O vas a notar Vas a notar mejor la diferencia Perdón, se me está lenguando la traba Vas a notar mejor la diferencia Este, porque además Si limás la tapa Bueno, ya tenés que tener presente Que ya la tapa Ya deja de ser original Si vos después querés Dejar la moto original No sé, para vender o robo algo Ya vas a tener la tapa Que no está original Este, pero bueno Eso depende de lo que vos quieras Vuelvo a repetir O lo que vos quieras gastar O lo que vos quieras hacer Por ahí solo le podés poner el kit 150 Con una leva O le podés O por qué no Le deja el kit 125 original Pero le trabaja la tapa Eso, las variantes Van a depender de lo que la persona quiera Y depende de los gustos Yo en mi caso sí Le trabajé la tapa Y le había puesto unas válvulas 3D Racing Que bueno La de admisión Como vengo diciendo Por experimentar La rompí Y la de escape Bueno La de escape está Y que además Son válvulas Muy pero muy buenas Y son duraderas Llegado el momento Que me pongo a trabajar en la tapa Voy a sacar la válvula Para que vean Cómo está el asiento Y cómo está La válvula Y Si esta válvula fuera estándar Una común Ya me hubiese quedado sin válvula hace rato Pero sin embargo Estas funcionan muy bien Así que Ahora lo que tengo que hacerle Además del kit 150 Es mejorar el trabajo en los conductos Hay que emprolijarlo Como verás Hay material todavía para sacar No tengo soldador Sino Relleno Toda esta parte Para Poder retirar material De una forma más segura Porque ahora estoy como Tratando Sacando medidas Para no pasarme Y Que no se me haga un agujero ahí Aunque la podría mandar a rellenar Pero bueno Siempre es mejor Hacerlo lo mismo Para mí Bueno Como les venía diciendo Tengo que emprolijar Los conductos Lo voy a llevar a 30 milímetros Por la admisión En el carburador Este Los tengo que emprolijar Si lo quieren hacer más grande Tendrán que rellenar Como acabo de decir Hace un rato Tengo que trabajar El de escape Como verán Le queda mucho trabajo Por hacer al de escape Y le voy a trabajar Los asientos de válvula Para que las válvulas Queden Más abajo Y de esa forma Pueda aumentarle La alzada A la vez que Yo Gano recorrido ¿No? Gano en desplazamiento De la válvula Para poder aumentar La alzada Y no me choque Contra el pistón Y bueno Y después Tendré que calar El pistón Los balencines Tengo los de rodillo Pero Los balencines De rodillos Para la leva Que Les voy a poner No me van a servir Así que Les voy a poner Los balencines Comunes Y bueno Y Que Pase Esta la leva Que le voy a poner Y que pase Lo que tenga que pasar Ahora Que pasa con estos Balencines También Estos balencines O Te copian Demasiado El corrido El recorrido Del Camón ¿No? Y de la misma pista O No te copian Nada O sea Además De que En cierto modo Perdemos Alzada Con estos Balencines En realidad Estos balencines Lo que hacen Es Quitar Resistencia Dejar Que Que gire Más liviano En este sentido El motor Pero No se aprovecha La leva Al máximo Con lo que vamos a aprovechar La leva Al máximo Es con Los otros Balencines Los del patín Que están En contacto Con La leva Así que Los balencines De rodillo Los voy a cambiar Por Los que vienen Originalmente Esos me van a dar Más alzada Me van a cambiar La geometría Que copia También De la leva Estos balencines Copian Una geometría Y los otros Copian Otra Y bueno Llegado el momento Veremos Las diferencias Lo que pasa Que no tengo El No tengo No tengo Un comparador Como para decir Revisamos La diferencia Este Así que Bueno Y por otro lado Tenés que tener En cuenta Que No te toque Con El Ay Que se me olvidó El nombre El cielo Era Bueno Acá Espera Te voy a explicar Acá tengo La tapa de Iber Original Cuando vos ponés Un pistón Más grande Tienes que ver Que el pistón No choque Contra El plano De la tapa Porque si es más grande El cilindro Va a entrar Si Pero el pistón Te va a dar Con el plano Entonces Tendrás Que Agrandar El plano De la tapa El cielo Digo Este cielo Que está En ángulo De Si son 45 grados Es mucho Para que el pistón No te pegue Con La tapa La tapa De cilindro Perdón Si hablo Detenidamente Pero bueno Es que Quiero que se entienda Lo que digo Prefiero tardar más Y se entienda Y andar En todos los detalles Y No que quede Algo colgado Este Como verás Acá Yo lo Bajé un poco Para Sacar ese riesgo De que el pistón Toque Con La tapa Este Así que Bueno Y Ya que estamos Te muestro Las Válvulas Hola Estas Son Las Válvulas Esta Justo Es La De Admisión Con El Asiento A 45 Grados Y Son Un Milímetro Más Grande Que Las Originales Así Que Voy A Poder Trabajar Un Poco Un Poco Más El Conducto En El Asiento Agrandarlo Tengo Que Hundir Las Válvulas El Asiento Y Darle Los 45 Grados Para Que Asiente La Válvula Y Selle Correctamente Y No Haya Fugas De Compresión Esto Lo Pueden Verificar Con Azul De Prusia Que Yo Me Tengo Que Comprar Que Con Eso Vamos A Constatar O Voy A Constatar O Van A Constatar Si Lo Hacen Que La Válvula Asiente Donde Tenga Que Asentar Así Que Bueno Esta Es La Válvula Atrever Atrever Racing Son Muy Lindas A Mi Me Encantan Creo Que Si Tengo Que Si Tuviese Que Armarme Un Motor Original También Se Las Pondría Porque Son Válvulas Re Contra Aguantadoras Además Se Nota Que Son Más Duras Que Las Originales Que Las Que Vienen De Fábrica Así Que Bueno Espero Les Sea De Utilidad El Vídeo Todos Los Detalles Les Sirva Comenten Dejen Sus Comentarios Si Quedan Dudas Si Quieren Saber Algo Más Sugerencias De Más Dejen En Las Cajas De Comentarios Serán Leídas Y Respondidas Un Saludo Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo Adiós